Ha llegado el momento de hacer nuevamente un review rápido de cerveza mientras esperamos aquí que se hagan las carnes que estamos haciendo ahí en la parrilla y en esta oportunidad le toca la cerveza Acid Trip de la cervecería chilena Jester Acid Trip me parece que es la versión mango aquí dice mango y en general este diseño así como bien de los años 60, medio psicodélico Acid Trip es un trip, ¿cierto? en ácido está bastante bueno y original en Londres porque esto me imagino que es una kettle sour con adición de mango yo tengo la esperanza que sea esta típica cerveza que al principio de año comentamos que quizás se van a poner no una tendencia pero por lo menos una o dos o tres quizás se hagan aquí en Chile y estas son estas famosas Pastry Sour las Pastry Sour son cerveza Sour pero que tienen muchas cantidades de fruta, muchas cantidades también de adjuntos como por ejemplo lactosa, vainilla, etc. y si vemos aquí atrás los ingredientes es justamente lo que dice que tiene esta cerveza así que yo me imagino y mi expectativa sería como por ese lado digamos que esta sería una especie de Pastry Sour aunque no lo están promocionando de esa manera, ¿cierto? pero aquí atrás bueno dice ingredientes agua, malta, mango, avena, vainilla, lúpulo y levadura la avena sabemos que es para dar más cremosidad, ¿cierto? a la sensación en boca, más cremosidad, un poco más de cuerpo vainilla es claramente un adjunto que se utiliza por ejemplo en la Pastry Stout ¿cierto? en todas estas cervezas que tienen adjuntos y mango, bueno veamos que cuánta cantidad tiene aquí de mango pero está muy interesante y está también muy fresca también la cerveza aquí dice fecha de elaboración creo que es 10 de mayo y hoy estamos a... estoy grabando este video 21 de mayo 21 de mayo, así que tiene 11 días la cerveza está súper fresca y esto es lo ideal, ¿cierto? es siempre probar la cerveza la más fresca posible así que démosle acá podemos ver al tiro que no es la típica Ketel Sour, ¿cierto? porque la Ketel Sour probablemente tendría otro color esto es como algo distinto, es como un poquito más potente digamos en cuanto al cuerpo todavía no tomamos el aroma probablemente también podemos ver que la espuma también está bastante interesante el color de la espuma de hecho si lo viéramos así como de lejos pareciera más un jugo, ¿cierto? es como un... como de la onda así, entre comillas, como de la G y C y Ipa pero esta es una... una Sour, ¿cierto? vamos al tiro aquí con el aroma sí, la vainilla le da un toque bastante interesante junto con el mango se siente el mango pero con este toque adicional de vainilla se siente diferente no sé si alcanza para una Pastry Sour pero igual, por ejemplo, podemos ver que el cuerpo tiene más cuerpo aquí con la avena se siente como más... como más de cuerpo pleno de hecho va quedando ahí... se ve diferente la cerveza, tan interesante este experimento de fondo también tiene el típico perfil láctico de la... de las Kettle Sour que tienen lactobacillus yo creo que hay que probarlo mmmm... esto definitivamente es una Pastry Sour Puedo decir que oficialmente he probado la primera Pastry Sour chilena porque el cuerpo tiene mucho cuerpo eh... parece más un jugo de... de mango no tiene... eh... mucha carbonatación o sea, tiene pero no se... no se percibe mucho, digamos, la carbonatación eh... y es un... es un jugo es un... un jugo de mango eh... hecho cerveza así... así se podría decir la avena ahí definitivamente... definitivamente le está dando mucho más cuerpo, mucho más... seosidad, ¿cierto? cremosidad en la sensación en boca y... y la vainilla también da... da como... un equilibrio al... al... al mango que el mango de por sí es bastante dulce pero con la vainilla como que tiene un perfil bastante interesante y distinto está muy muy... muy buena la... esta Pastry Sour que yo... yo la voy a... bautizar como Pastry Sour eh... recomiendo que la prueben ahí está hace trip de mango eh... 6,5 grado de alcohol 18 Ibu o sea, es artesanal sin filtrar con mango, avena y vainilla ahí están los ingredientes y aparece aquí también el logotipo que... que se usa para... la cerveza apta para... veganos por si acaso por si hay algún vegano jiji jiji medio extraño porque estoy haciendo ahí un asado así que... jiji pero bueno... con esto entonces los dejo eh... recomiendo que prueben esta cerveza está muy... muy interesante y distinta eh... es una Pastry Sour, ¿cierto? con esta edición de... de vainilla y avena al... junto con el mango hacen una cerveza muy... eh... refrescante pero a la vez... eh... cremosa sedosa y... disfrutable nos vemos en un próximo video de rutacervecera.com